Un día al despertar, sientes que hay la soledad, duerme tu almohada, abrázame. Si desees compartir lo que falta por vivir, nuestra piel, nuestros ángulos, tristezas, con felicidad, abrázame, que no tengo camino sin ti, abrázame, como el tiempo baila. Desea alcanzar con las manos el sol, oírlo nuestro tiempo, por favor, abrázame, que no tengo camino sin ti, abrázame, como lumbias a viento, abrázame, para ayudarnos a hacer un gigante poema. Doors arjame, que no tengo camino sin ti, abrázame, que no tengo camino sin ti. Si decido compartir lo que falta por vivir Nuestra pierdo estos años, tristezas o felicidad Abrázame, que no vengo a vivir sin ti Abrázame, como yo un día sabiendo Abrázame, para eternos hacer un día que me mueva Abrázame, que no vengo a vivir sin ti Abrázame, que no vengo a vivir sin ti